Saludar a Maxi Sardi, saben que la interna política estalla y los que levantaron la mano ayer fueron los gobernadores. Sí, Pablo, buenos días. Bueno, ayer se juntaban los gobernadores en el Centro Federal de Inversiones, este espacio porteño que tienen cada vez que vienen a Buenos Aires para hacer sus reuniones. Muchos habían pasado previamente a hablar con Cristina Kirchner a ver cuál era justamente la posición de la vicepresidenta. Buscan terciar en el armado electoral. Insistieron, en un documento que sacaron, en un candidato de unidad, en un candidato único. Entienden que tener dos candidatos, y además dudan de la potencialidad de esos candidatos a la hora de traccionar votos, que puedan salir entre el tercero y el quinto, desperfila bastante justamente al espacio y al peronismo y le quita potencialidad. Repetime esto, Maxi, por favor, para que la gente lo tenga recontra claro, que salgan entre el tercer y el quinto lugar. Bueno, esto es lo que advierten los gobernadores, ¿no? Digo, que tanto Guado como Scioli pueden quedar muy retrasados justamente en las PASO, ¿no? Digo, con el voto peronista de Granada. Se entiende que salga, por ejemplo, que salga... Voy a inventar, ¿eh? Voy a inventar. Que salga primero... ¿Quién? Miley Larreta Bullrich. Exacto, Miley Larreta Bullrich, y que por detrás tengas justamente a Scioli y Aguado. El que hablaba tras la reunión era Coqui Capitanich, que había amenazado con no venir porque está muy enojado con el kirchnerismo que siente que lo destrata y que no lo ha tenido en cuenta justamente a la hora de elegir candidatos. Escuchémoslo. La primera conclusión es que todos exigimos promover una lista de unidad y de consenso dentro del espacio del frente de todos. En este contexto también se ha analizado con mucha meticulosidad respecto al tema de las condiciones para lograr una metodología de consenso con participación de carácter federal. Bueno, enojado entonces, Capitanich, tu lectura, Maxi, de esto. Bueno, la verdad es que los gobernadores están insistiendo con ser tenidos en cuenta que el plan no venga a dedazo, tener un integrante federal en la fórmula, algo que les habrían justamente garantizado, pero, insisto, están insistiendo en la mayor potencialidad posible, con lo cual hay que ordenar la interna. Ayer Scioli decía yo no me bajo, Massa que se reunió con Alberto y después estaríamos desarrollándolo, sí. No hay orden, no hay orden. No, no, en ningún lado. Obviamente es un momento de desorden en la política en general. El tema es que se están sacando los ojos. El masismo está furioso con Daniel Scioli y dice que tendría que estar trabajando en realidad de embajador en Brasil y no haciendo campaña en la Argentina. Tuitió Axel Kicillof también. Tuitió Axel Kicillof y decía, somos los garantes justamente de una construcción federal que se pone y se mantiene en el rol justamente de gobernador. No quiere para nada ir justamente por la presidencial, algo a lo que lo han presionado desde el quinerismo, concretamente Máximo Kirchner. La propia Cristina les ha dicho a los gobernadores, Axel no quiere competir. Es uno de los candidatos que mejor medirían en el frente de todos junto con Sergio Massa, pero hoy no están entre las opciones. Atención, más aún, me dijeron que Kicillof está deshojando la margarita para ver si desdobla o no desdobla. ¿Por qué? Porque no confía en sus candidatos presidenciales. Así está la cosa en el frente de todos. Damos.